Este año nuevamente hay un rebrote de angustia por lo que viene, por lo que está viniendo y por lo que está sucediendo ahora. Hace un año venimos soportando el cansancio físico y el cansancio mental. Realmente es difícil, no solamente por el tema de la atención directa del paciente, sino viendo el contexto familiar, dar apoyo a la familia de aquellos pacientes que llegan a áreas críticas, estar al lado de ellos y ofrecerles las oportunidades para que tengan algún tipo de relación física inclusive y tratar de darle a los pacientes que están en sus últimas horas de un buen morir. La comunidad toda debería entender que tendríamos todos que colaborar con evitar salir si no es necesario, evitar las reuniones porque estamos en una situación, creo, un poco más crítica en cuanto a la atención de los pacientes que el año pasado. Fue un año de batalla dura, estamos cansados. Cuidémonos.